Hola, Nación Alba. Hoy vamos a hablar de un tema que está dando mucho que hablar, sí, estoy hablando de Carlos Palacios y el gran interés que Boca Juniors ha estado mostrando por él. ¿Se quedará o se irá? Quédate hasta el final porque tenemos novedades. Pero antes de entrar en todos los detalles de esta noticia que está en llamas, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Sabemos que Palacios no se está destacando solo ahora, y también sabemos lo importante que ha sido para nuestro equipo. Solo esta temporada, ya ha marcado 10 goles y dado 9 asistencias, o sea, ha participado directamente en 19 goles del equipo. Es un número impresionante que lo coloca entre las grandes figuras del fútbol sudamericano este año. Y claro, esto no ha pasado desapercibido. Boca Juniors lleva un tiempo siguiendo a nuestro crack, y el mismo Palacios confirmó que ha tenido conversaciones con Juan Román Riquelme. A mediados de año, los argentinos hicieron una propuesta, pero como fue a última hora y en cuotas, la directiva de Colo Colo la rechazó. Pero todos sabemos que esta novela no terminó ahí, y Boca seguramente volverá a la carga al final de la temporada. En una reciente entrevista con el canal argentino TYC Sports, nuestro técnico Jorge Almirón fue consultado sobre el futuro de Palacios. Y miren lo que dijo, espero que nos ayude mientras esté aquí. Pero si para la cláusula de salida, no hay mucho que se pueda hacer. Para que se hagan una idea, la cláusula de salida de Palacios está valorada en aproximadamente 4,5 millones de dólares. Y aunque Boca se acercó a esa cifra en la última ventana de transferencias, la oferta fue en cuotas, y la directiva de Colo Colo, que quería mantener al equipo enfocado en la Libertadores, dijo no. Pero ahora, con la temporada llegando a su fin, sabemos que pueden surgir nuevas propuestas, y esta vez puede ser más difícil rechazarlas. Es importante recordar también que Colo Colo no posee el 100% de los derechos de Palacios. Una parte todavía pertenece a Vasco da Gama, donde jugó antes de llegar al eterno campeón. Y ahora, la gran pregunta, ¿podremos retener a Palacios para la próxima temporada? ¿O realmente se irá a Boca Juniors a fin de año? Quiero saber qué piensan ustedes, déjenme sus opiniones en los comentarios porque su opinión es importante. Ah, y antes de terminar, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades de nuestro querido Colo Colo.